Bien amigos, estamos en la Loma de Dajayo, acompañado del director forestal, el coronel Pedro Jesús Candelier, y el señor Roger Magloa, director de un plan que se llama Operación Isla Verde. Vamos a dejar que el señor Magloa, que fue el que nos hizo subir esa loma, explique en qué consiste el plan. Bien, el plan Isla Verde es un plan de reforestación comunitaria que involucra a la comunidad y el sector de la comunidad que nos interesa más es el sector de la juventud de los niños. Tratamos de enseñar a los niños un amor de la naturaleza, una conciencia de lo que es la deforestación, pero también dando a los niños, los futuros ciudadanos de mañana, la oportunidad de hacer algo. Así, el día de la primera charla, cuando todos quieren cambiar el mundo, cambiar el mundo de la Loma de Dajayo, cambiar el mundo de Santo Domingo, de la República Dominicana, de la isla, de todo el Caribe, ellos pueden empezar una acción. Y la acción es llenar sus 25 o 50 funditas de tierra negra, colocar las semillas y empezar cada día a echar agua, cuidarlos, hasta 3, 4 meses después tener 25, 50 o 100 árboles para la reforestación del país. Así los niños están tomando una iniciativa. ¿Cuántas veces aquí en la Loma hablamos de los políticos y biócratos que hablan y hablan y no hacen nada? Queremos hacer una gran excepción con un amigo, el director general forestal, que hoy me puso yo el reforestador, tan cansado, subiendo lomas y lomas, mirando a millones de árboles que forestal está produciendo en las lomas más retiradas del país. Nuestro esfuerzo es paralelo a la acción de forestal, enseñar a los niños a cuidar viveros. ¿Quién patrocina esa acción de Isla Verde? Isla Verde patrocinada por sus miembros, primero. Segundo, por algunos grupos ecológicos en Florida, en Puerto Rico, en Illinois. Y pronto vamos a visitar a San Martín, Saba, Guadalupe y Martínez, que hicieron invitaciones a nosotros. Pero varias personalidades y entidades de aquí mismo, de la República Dominicana, han dado su aporte. Hasta ahora, en esta cuenca del río Nizao, el río más importante de la República Dominicana, tenemos unos mil y pico niños en la lista. La gran mayoría tienen su vivero. Aquí en la Loma es el sector que tiene más miembros, la Loma de Nayo, y donde empezamos en enero de este año. Queremos hacer un grito, los niños tienen su grito, y es muy sencillo. Vamos a trabajar, no hablar, pero trabajar, haciéndolo vivero, aprendiendo, para que los niños de hoy, de nueve años, en el año 2000, cuando van a ser ciudadanos de 18 años, puedan participar y ayudar a cambiar la mentalidad de aquí. Bien, vamos a ver qué hacen los niños. ¿Cuál es tu trabajo aquí? ¿Eh? ¿Qué tú hiciste? Sembrar viveros. ¿Cuántos sembraste? 24. ¿Dónde están? Están ahí. ¿Qué tú sembraste? ¿La misma planta o diferentes matas? Diferentes. ¿Diferentes? ¿Las sembraron o tú las buscaste? Yo las buscaba. Dime qué plantas. Yo soy un bremango, corazón de paloma, caoba, moringa, china, toronja, y tamarindo, y zamán, y ya. Bien. ¿Cuántos meses tú tienes que sembrar de tu matita? Yo voy a tener cuatro meses. ¿Tú le echas agua todos los días o lo pusiste en un sitio que le cae agua cuando llueve? Yo le echo agua todos los días. ¿Cuándo tú esperas trasplantar esa para sembrarla? ¿Eh? ¿Cuándo tú quieres trasplantarla? Cuando me avisen. Bien. ¿Cuándo le van a avisar, coronel? Bueno, nosotros estamos esperando ya el tiempo de lluvia que se aproxima en estos meses para entonces comenzar a nivel nacional un plan de reforestación, siguiendo el plan, desde luego. Pero lo más importante es, en esta serie de actividades que está llevando a cabo el señor Roger, es que con estos niños nosotros conseguimos más ya que con un adulto. Entonces... Pero está cambiando una cultura. Correcto. Entonces lo veo de gran importancia y por esa razón está recibiendo toda la ayuda necesaria de la Dirección General de Foresta. Ahora, a estos niños nosotros le entregamos al señor la funda, la fundita se le trae, entonces ellos comienzan ellos mismos con iniciativa propia, solamente orientándolos uno de lo que deben de sembrar. Ahora, lo que da pena es que los adultos no lo estén haciendo cuando fueron los que cometieron el crimen. Sin embargo, le hemos dejado una zona devastada a estos niños y son ellos los que están reparando el daño. Es decir, que debiera ser una tarea en estos momentos de todos, comenzando por los adultos, para dejarle un mejor futuro a ellos y a sus hijos. Bien, hay algo que yo quisiera ver, si es el señor Roger o el coronel Candelier o la misma niña. Realmente se está haciendo algo para cambiar la cultura deforestadora de esta zona que es el sur, y sobre todo una cuenca tan importante. Pero, ¿qué se está haciendo para que ellos aprendan que hay que preservar lo existente? Bien, aprendiendo, nosotros hemos encontrado con los niños que cuando aprenden la importancia de sus matas, también dan mucho más importancia a la flora, a la fauna. Estamos aprendiendo aquí a cuidar las matas, no solamente porque dan comida, que es lo primero, pero también matas que nos dan energía, combustible. Y también las matas de reservas. Así que Isla Verde tiene tres grupos de matas, combustible, comestible y de reservas. Las matas de reservas, como la corazón de paloma, por ejemplo, son muy útiles para la fauna, para los aves. Bien. General, yo he visto que usted tiene, además de estos planes de ayuda a Isla Verde, tiene la intención no de movilizar campesinos que estén cerca de cuenca, sino de cambiarle los hábitos. ¿Usted correrá ese riesgo sin también correr el riesgo de que pierda todo lo que queda de foresta alrededor de las cuencas? Es que no se pierde. Con los planes educativos que nosotros estamos llevando a los campos, a todas las organizaciones, se va logrando mucho. ¿Por qué usted no explica qué hace para no mudar el campesino? El problema es que la población rural ha crecido demasiado. Y si nosotros obligamos al campesino a desplazarse a la ciudad, estamos trayendo más problemas sociales a la ciudad. Y lo que debe ser lo contrario. Las personas que han venido a la ciudad, que no están en nada, deben de irse al campo, porque se necesita cultivar el campo. Ahora, esa cuenca hidrográfica, nosotros no logramos nada sacando ese campesino que habita allá en esa zona, porque luego si lo sacamos, desplazándolo a otro lugar, buscándole alternativas, desde luego, podemos esperar dentro de poco campesinos entonces nómadas que van a ocupar esos predios que antes lo ocupaba otro. Lo más importante es, y es la política de foresta, es enseñar al hombre a convivir en ese bosque sin hacer ningún tipo de daño. Hay personas que, por ejemplo, tienen unas 40 o 50 tareas, y nosotros hemos conversado con ellos, vamos a sembrar, ellos van a disponer de un 50% de esos predios para nosotros ir sembrando lo que conviene a la Dirección General. ¿Qué es lo que conviene para mantenerlos ahí sin que corten? Bueno, lo que conviene es... ¿Qué tipo de cultivo? Un sistema agroforestal es lo que conviene. Es decir, que si al campesino se le ponen en sus manos plantaciones frutales, y también lo que puede producir, lo que le favorezca a ellos, como son las plantaciones de café o cacao en esa zona principalmente, eso vamos nosotros dentro de poco a ver un bosque que lo necesitamos para producir agua, y vamos a tener el campesino que va a ser el principal vigilante de esa zona. ¿Y el hermano va a cortar esa mano? No, no lo va a cortar porque lo está sembrando. Ahora, esos programas han comenzado de la siguiente forma. Hablé del 50% que nos van a entregar ellos, para nosotros dentro de dos o tres años devolvérselo ya productivo. Si se lo entregamos de café o cacao, se lo estamos devolviendo productivo, y el 50% restante, entonces le estamos enseñando cómo conservar esos suelos para evitar la erosión, y que esa gran cantidad de sedimentos vaya a parar a esa grande represa que se están haciendo. Cuando se le entregue productiva el 50%, entonces pasa el otro 50% para luego hacer la misma operación que en el primero, y en el futuro va a tener ese campesino una producción que ha cambiado, porque lo que más daño hace a la foresta es la siembra de subsistencia que ellos hacen para producir alimentos, y esos alimentos no se pueden producir en esa zona de pendientes tan pronunciadas, porque no hay ningún tipo de amortiguador para evitar que cuando llueve salta la erosión. Entonces, también el Banco Agrícola debe de ayudar en ese sentido y agricultura, porque si el Banco Agrícola otorga un préstamo para la siembra de un cultivo de ciclos cortos, estamos invitando a esa persona que deforeste. Es decir, que los préstamos deben de ser para árboles perennes. Si vamos en esa corriente trabajando todo el mundo, pronto vamos a tener una cuenca bien reforestada, que es lo que esperamos. Bien. También hemos visto un vivero con una forma diferente, que quisiéramos que usted lo explique, es el vivero ese con los minifundas. Claro, ese vivero, ese sistema por raíces dirigidas que nosotros estamos desarrollando en el proyecto novillero, y el proyecto no es solamente ese vivero, hay cuatro subproyectos para nosotros producir 20 millones de plantas anuales. Ahí se van a producir todas las plantas endémicas de las cuencas hidrográficas que tenemos en el país, también algunos frustales y también maderables. Es decir, que ese sistema nos va a ayudar bastante, porque es un sistema que sale a un bajo costo de producción, porque cada plantita la vamos a producir a más o menos nos salen 20 centavos, contrario a producir esa planta. Esa planta sale en 1.25, entonces los costos. También el sistema de transporte es más difícil, porque un obrero no puede transportar más que unas cuatro plantitas en su mano. Sin embargo, por el sistema de raíces dirigidas se puede transportar hasta 160 plantas. Y la facilidad también para sembrarla, porque con un puyón que va adaptado a las piernas, entonces puede sembrarse hasta mil plantas en el día el obrero. Es decir, que vamos, en ese sentido, vamos a producir más y vamos a sembrar más. Bien, vamos a dar las gracias al director forestal, al coronel Candelier, y al profesor Magloa, por habernos explicado todas estas cosas. Aquí también hay una persona de la comunidad. ¿Usted quiere decir algo? Sí, sí, cómo no. Nosotros hemos iniciado este proyecto con mira a mejorar nuestro sistema y también para que la cuenca y la comunidad aprendan a cultivar sus árboles y los cuiden. También tenemos un proyecto que hemos iniciado desde el día primero de agosto hasta el primero de septiembre, que es una siembra que vamos a hacer al estilo como Israel. Y vamos a empezar con el primer ciudadano del país, con el señor presidente. Estamos produciendo alrededor de 85.000 arbolistas para ser regalados al excelentísimo señor presidente como un obsequio de un bosque especial que vamos a hacer, el bosque de los ciudadanos, de las personas importantes, tanto nacionales como internacionales. ¿Dónde se va a hacer eso? Es posible que elijamos la parte de Galeón, en Baní, que es una parte muy árida y deforestada para comenzar en ese sitio. ¿Están las plantitas ya? Están en crecimiento ya las plantitas. Bien, doña, ¿cómo han recibido los padres aquí el proyecto de que los niños hagan su siembra de plantitas de 25 por percapio? Bueno, hasta el momento las han recibido bien. ¿Usted tiene su propio vivero? Sí, señor. ¿Cuántas plantas? 146. Bien, ¿cuántos hijos tiene usted? Ninguno. Entonces usted misma lo siembra, es magnífico. Señores, ¿cuántas plantas tiene usted? 140. Más o menos la misma cantidad. ¿Hijos tiene? Sí, señor. Bien, ¿cada uno tiene además o son los mismos suyos? Los mismos mismos. Bien, gracias. Señores, gracias por haber estado con nosotros aquí en la Loma de... La Jaya. La Jaya.